¿Vosotros qué cosa pensáis que es la cosa más genial de la iglesia de Japón? ¿Nosotras? 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 Que en Japón las puertas de las iglesias siempre están abiertas. Lo segundo, que si no sabes japonés, en este libro puedes leer la versión romanizada de la misa y puedes contestar y puedes seguir la misa, es maravilloso. Es una iglesia pequeña, nueva, y en ese sentido no tienen los prejuicios que en otros lugares. Y luego la gente que se bautiza normalmente es muy fiel, lo vive muy en serio. Cada mes se vende este librito que tiene las lecturas de cada día y puedes seguir la misa y está tanto en japonés como en romaji. Yo pienso que lo más genial son los jóvenes, aunque son muy poquitos, pero son unos tesoros. En todo el país se usan los mismos cancioneros. Entonces es genial, porque vayas donde vayas siempre encuentras estos libros que te los prestan gratuitamente y puedes cantar. Casi cada iglesia tiene un jardín de infantes, que es una obra misionera muy grande de la iglesia de Japón. En las iglesias se respira un ambiente de silencio que ayuda mucho a la oración. Bueno, pues ha llegado este momento tan triste de que ya me voy de Japón a Corea a ver unas últimas palabras. Hola, hola. Pues nada, estamos muy agradecidas de que Esther ha estado con nosotras aquí en la misión de Japón, animándonos y alentándonos, impulsándonos. Y pues nada, siempre llegan estos momentos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues la esperamos para el año que viene o antes, cuando dice que no. Y una de las mejores cosas es la internacionalidad de esta iglesia, porque de cada 10 cristianos que hay en Japón, 6 son extranjeros y tan solo 4 son japoneses. Y la última es que es una iglesia que está cargada de vidas entregadas, de mártires, de santos, pero para eso tendremos que dedicar otro vídeo, así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Y no os olvidéis darle a like, comentar este vídeo, enviárselo a alguien y suscribiros si aún no lo habéis hecho. ¡Chao, chao! ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!